Martín, estamos ya nerviosos, ya estamos nerviosos, porque es la víspera, la víspera de la fiesta grande de San Sebastián, la fiesta más cocina del mundo entero, Martín. Eso, eso, ahí hay cocineros, cocineras, fiesta, juerga. Champán y buena cocina. Champán, buena cocina, cava, sidra, de todo, chacolí, todo. Os vais a entregar unos cuantos anuncios, como está mandado, y en un segundo arranca una nueva edición de Robin Food Attack, una mano armada en la víspera de la fiesta de San Sebastián. Te invito a los alaveses, a los navarros y a los vizcaínos que vengan a la fiesta de San Sebastián, que empieza esta noche, y no os vais a arrepentir, una fiesta fenomenal. Qué fresco está. Eso, venga, vamos. Aupa. Qué bueno está. Bienvenidos a Robin Food Atracona, mano armada. Estamos contentos porque sabéis que todos los jueves tenemos a Martín Berasategui, pero cuando toca que Martín esté en el programa y sea víspera de fiestas de Donosti, eso ya es la va, en la toma. Las 24 horas más bonitas que tiene Martín en todo el año. Sí, ¿no? Hombre. Ya te doy ya como nervioso, ya, porque a la torre ya empiezas con los preparativos y todo. Ya hemos empezado la fiesta, ya. Sí, ¿no? Nosotros empezamos unas horas antes, pues si nos quedan pocos días de San Sebastián. Además, tienen todos los colegas fuera, fuera de la camión. Todos. Están todos esperando para llevárselo de aquí. No, no, no. Canuto, Méndi, todo esto. Chema, Imanol, todos. Y nos vamos a ir a la Sociedad Gastelubida a comer. Pero antes, lo que les he dicho es que tengan paciencia porque nos va a ofrecer un par de recetillas. Dos recetas, no, dos recetazas, ¿eh? Son un guiso de rabos de cerdo con ciruelas secas y luego unas magdalenas de chocolate y almendras de campeonato. De esas de Día de San Sebastián. Y lo vamos a hacer en unos minutos. Vamos a empezar las recetas. Ya veréis, son dos recetas. Una muy sencilla, la de las magdalenas. Y el guiso de cerdo, tenéis que seguir los consejos que os doy para que salga un guiso baratísimo, facilísimo de hacer. Y vais a triunfar cada vez que hagáis esa cazuela de rabos de cerdo guisaos con ciruelas. Salir todos arrellando de la escalera con vuestros tambores debajo de la sobaquera. Y hoy, sobre todo, decir a Opa Donosti y vamos a celebrar todos. Los guipuzcoanos, donosti, arras, vizcainos, alaveses y navarros. Porque la fiesta lo merece. Gente maja, una ciudad extraordinaria y todos unidos con la misma camiseta que es la Donosti y a Opa Martín. ¡Sí! Toma buena nota de todo, por cierto. Buena nota de toda la receta. O sea, arrancamos y... Venga, la gente de Donosti y a Opa es mágica, mágica. Bueno, vamos a presentar el guiso de rabo de cerdo con ciruelas. Y para hacer este guiso de rabo con ciruelas, de rabo de cerdo con ciruelas, nos hace falta kilo 200 gramos de rabos. Ya os enseño un día cómo se limpian. Y con una hoja de feitar, con cuidado, cuidado, vais quitando todos los pelitos que pueda tener el rabo de cerdo. Esto es un ibérico, pero antes has dicho que también se puede hacer con cerdo blanco normal. Hombre, por supuesto que se puede hacer igual, igual con el rabo de cerdo blanco. Ya ves que los tengo bien, bien limpios para no haceros perder tiempo. Kilo 200 de rabo. 75 gramos de ciruelas. Estas como están un poco frescas, si están secas se deben de tener una hora en agua fría para que se ablanden un poco estas como son frescas. No están muy secas. 100 gramos de un buen vinagre de Jerez o un buen vinagre de vino tinto. 250 gramos de un buen vino tinto. Luego 50 gramos más o menos de aceite de oliva y 5 o 6 dientes de ajo. ¿Y con esto resuelves un guiso? Y luego un poco de caldo que tengo aquí. Pero ni verduras ni historias. Ni verduras ni historias. Pero la gelatina que suelta el mismo rabo de cerdo nos va a hacer un ligado del guiso del cerdo impresionante. Y lo primero que tenemos que hacer para que pierda la grasa el rabo de cerdo lo que vamos a hacer. Aquí tengo agua fría. Y lo que voy a hacer es echar sin sal y sin nada el kilo 200 de rabo de cerdo, meterlo en agua fría. Esto cuando hiciste pochas con rabo también hiciste lo mismo. Blanquear primero el rabo. Blanquear primero el rabo. Así le quitas el exceso de grasa que tiene. Buen plato aquel de pochas con rabo. Aquel plato. Dime la verdad, ¿cuántos plantos te comiste? Joder, pues igual tres o así. Tres, media docena. Porque la verdad que suelta un gustazo en las legumes increíble y luego el rabo de cerdo está tierno, tierno. Tú en el restaurante más haces un plato con esto, o sea, una especie de cilindros, ¿no? Yo tengo un filete de unos cristales comestibles de salmonete, hechos con las escamas del salmonete, que van con rabo de cerdo ibérico. Ah, sí, cuando estuviera yo lo hiciste aquí. Claro, claro. Es verdad, es verdad. Nos hicimos ahí, pero ahora tenemos una nueva versión que va con un jugo licuado de algas y el rabo de cerdo ibérico y tal, con el filete de salmonete, una ensalada de algo aguacame. Con almendras, cebolletas, un poco de vinagre de sidra, un aceite de sésamo. Pero bueno, hoy vamos a ir a por este rabo de cerdo guisao con ciruelas, que es súper fácil, ¿eh? Aquí hemos metido agua fría con los rabos, no tiene sal, y lo vamos a tener durante dos horas cociendo. Entonces, como lo vamos a tener dos horas cociendo, luego escurriremos el rabo de cerdo y lo dejaremos enfriar. Y le haremos una marinada con el vinagre, con el vino tinto y con los ajos, ¿eh? Entonces, dentro de dos horas, que habrá estado esto hirviendo dos horas, volvemos, iremos a por la marinada y empezaremos a hacer el guiso de el rabo de cerdo con ciruelas para vosotros, para los de TV, este día que es la víspera de San Sebastián. El día más bonito para Martín de todo el año. Venga, hasta dentro de dos horas, que seguiremos la receta. Ya ha cocido dos horas el rabo de cerdo con el agua que habéis visto. Luego, lo que he hecho es, después de las dos horas, lo que he hecho es escurrir el rabo, que lo tenéis aquí, y tengo el caldo en el frigorífico. Si queréis, cuando se enfríe el caldo, arriba os va a salir la grasa. Toda esa grasa hay que quitarla. Y el caldo, el caldo que ha quedado limpio de la cocción del cerdo, la podéis utilizar para luego mojar como el caldo. Y ese caldo lo tenemos aquí, que es con lo que mojaremos el guiso de rabo unos minutos más tarde. Ahora, de momento, tenemos que dejar 12 horas el rabo. Mirad, ¿eh? Vamos a poner aquí el rabo. Qué rico, qué bien huele. Eso también, bien cocido. Lo que hemos hecho en estas dos horas de cocción, quitarle el exceso de grasa que tiene el rabo de cerdo. Luego, yo me voy a limpiar las manos. Este rabo recién cocido, bien cocido, con un pimentón por encima, es un aperitivo impresionante. Terrible. Qué bueno, terrible. Un poquito de sal. Ya veis, ¿eh? Aquí tenemos los rabos que han cocido dos horas. Le echamos 100 gramos de vinagre de Jerez. O un vinagre de vino tinto, ¿eh? Le echamos 250 gramos de un buen vino tinto. Ahí. Que chupe bien, que se emborrachen bien estos rabos de cerdo, ¿eh? Le echamos unos 5 o 6 dientes de ajo, ¿eh? Ya habéis visto que les he quitado el germen que tiene dentro, que es lo que le da ese regusto amargo, que no me gusta para nada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, David, vamos a coger esto y vamos a poner papel de celofán. ¿Y esto tiene que reposar cuánto tiempo, Martín? Esto tiene que reposar unas 12 horas. Vale. De 8 a 12 horas, ¿eh? O sea, que es un guiso para hacer con tiempo y con tranquilidad. Eso. Esto, mientras vemos los buenos partidos de fútbol que nos da la Liga Española, lo que hacemos es, vamos a poner así, esto lo paso al frigorífico de 8 a 12 horas, ¿eh? Aquí tengo las ciruelas, que si están muy, muy secas, eso lo metes en el frigorífico, David. Las ciruelas, que si las tenéis muy secas, lo que tenéis que hacer es dejarlas una hora en agua fría. Y aquí tengo el aceite de oliva, que voy a, dentro de 8 a 12 horas, lo que voy a hacer es escurrir bien, bien ese líquido de la marinada. Por una parte voy a poner los dientes de ajo, por otra parte líquido de la marinada y por la otra parte los rabos que se habrán emborrachado bien de ese vino, de ese vinagre y de ese ajo. Dentro de unos minutos venimos y empezamos ya a dorar esos rabos que tenemos aquí. Plato de oro, Martín. Plato de oro. Plato. Como el tambor que te dieron, joder, ¿eh? El tambor. El tambor de oro, joder. El mejor día de mi vida, el día que me dieron en el año 2005 el tambor de oro de San Sebastián. Impresionante. Al embajador en el mundo de la ciudad de San Sebastián. Vamos a empezar esta noche con la fiesta y nos vamos a reír 24 horas seguidas. Otro sitio que se toca la tamborrada, y por cierto, muy bien, y que tiene mucho que ver conmigo, que es donde nacieron mis padres, es Azpeitia. Y en Azpeitia esta noche también, la fiesta de San Sebastián se celebra con un entusiasmo y una categoría increíble. O sea, que a los de Azpeitia también, felicidades, que disfrutéis segundo a segundo de estas 24 horas. ¡Gora, Azpeitia! ¡Gora! ¡Venga! Y dentro de unos minutos venimos. ¡Venga! Esto es una fiesta gastronómica, aparte de los tambores, San Sebastián es una fiesta gastronómica. Y Azpeitia también. Entonces, vamos, aquí se han marinado bien los rabos. Os digo bien, siempre que tengáis que marinar algo, siempre tiene que estar todo bien marinado. Es decir, que esté bien cubierto de la marinada. Y luego siempre lo ponéis un papel film para que vaya emborrachándose bien de esos líquidos de la marinada, bien cubiertitos. Aquí tengo el líquido de la marinada que he escurrido bien. Aquí tengo los dientes que han estado aquí marinándose con el rabo, con el vinagre y con el vino. Y aquí tengo las tiruelas. Y lo que voy a hacer ahora es, con un poquito de aceite, vamos a ir dorando poco a poco estos rabos por todos los lados durante unos 12-15 minutos. Los rabos están aplaudiendo la fiesta de San Sebastián. La fiesta de Azpeitia. Mira, 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 mira. Es importante que el rabo aplauda siempre. Todo lo que cocinamos aplaude. Ahí, ahí. Mira, 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 mira. Es como aplauden. Esto, Martín, hemos hecho antes que con pochas, pero tú también lo has hecho una vez con almejas. Por supuesto. Y un día hice un bacalao a la Vizcaína. Con rabo de cerdo, impresionante también. Es verdad, ¿no? Y también para hacer arroz es bueno esto, ¿no? Unos hongos salteados con esto guisado. Bien, ¿no? ¿Sabes lo que tiene que ser esto? Porque tiene que ser la bomba. Categoría. Y entonces así vamos a ir dándole la vuelta a todos. Y lo vamos a tener así de 12 a 15 minutos. Que cojan buena coloración. Que cojan todos buena coloración. Y dentro de 15 minutos volvemos aquí para rematar el guiso. Luego es un guiso que lo podéis hacer con antelación. Y este guiso con unas horas después de que está hecho todavía gana el guiso. Entonces esto cuando tenéis tiempo lo podéis ir haciendo. Y luego cuando tenéis el banquete os sentáis con los invitados. Y a comer este guiso de rabo de cerdo con ciruela. Dentro de 15 minutos nos volvemos a ver. Ya han estado 15 minutos dorándose bien estos rabos de cerdo. Y lo que voy a hacer ahora es echarle los 5 dientes de ajo. Espectáculo, ¿eh? Joder, qué dorado. Espectáculo del bueno, del buen guiso. ¿Qué tú este? Lo tenemos así como dos minutos más. Imperial, totalmente imperial. Ojalá va a quedar. Como dos minutos. Os va a extrañar porque no tiene ni harina ni tiene verduras. Pero la misma gelatina del rabo va a hacer que se vaya guisando bien. Y que coja esa textura que tiene un guiso bueno. Entonces aquí tengo la mezcla del vinagre y del vino tinto que ha estado marinando el rabo. Entonces lo que voy a hacer es echar y dejar hirviendo como 3-4 minutos para que se evapore bien todo el alcohol. Ya veis, ¿eh? Como silba, ¿eh? Silba, esto es... Silba de gusto. Así. Y lo voy a tener así hirviendo como 3-4 minutos, ¿eh? Para que pierda como gusto, acidez y cosas esas, ¿no? Eso. La acidez esa que le dan los alcoholes, en el hervor se le va a quitar. Entonces aquí tengo como más de un litro del caldo donde se han cocido los rabos. Que les he quitado toda la grasa. Tengo ese caldo, más un poquito más de caldo que tenía yo un caldo de ave ahí. Y entonces tengo aquí hirviendo el caldo. Entonces cuando pase 3-4 minutos lo que haré es echar el caldo y luego tapar. Poner a hervir. Tapar con un papel que tengo aquí, que esto es un papel de horno. Que lo he doblado, lo he cortado con las tijeras y le he hecho un agujero para que... Una chimenea. Una chimenea que la voy a dejar aquí, ¿eh? Luego aquí tengo las tiruelas. En este caso como no están secas, secas, lo que voy a hacer es echarlas directamente. Cuando le falte 20 minutos de cocción. Y esta noche te cenarás esto, me imagino. Jamoncito, jamoncito que cortará Dios. Ni cuantos, cuantos menús están. Esta noche por lo menos voy a estar en 4 o 5 sociedades gastronómicas. Por no hacerles mala ninguna, todos los menús de las sociedades gastronómicas, tanto de San Sebastián como de Azpeitia, son menús extraordinarios, hechos por aficionados a la cocina impresionantes. Cocineros increíbles. Cocineros increíbles, de los que se dejan la piel y se dejan la vida para hacer que la gente que va a las sociedades disfrute de la gastronomía. Que sea una fiesta gastronómica y la fiesta de San Sebastián es una fiesta terrible y gastronómica también. Además en esos menús esta noche habrá fritos, habrá solomillo, habrá merluzas. Habrá ensaladas, habrá pastas, habrá pescados, mariscos, carnes. Y luego sobre todo lo que habrá será alegría, ganas de disfrutar y de comer y de pasarlo bien. De sonrisa, chispa, alegría, que es lo que tiene la fiesta de San Sebastián. Y lo que tenemos que tener claro, tenemos que tener filosofía de disfrutar de la vida, que es lo más importante. Es la actitud vital para andar bien. Sin duda, y ahora que estamos hablando de sociedades gastronómicas, lo que tenéis que hacer en las sociedades es mandaros vuestras recetas. Porque hay una parte de un programa que es enviarnos tu receta y en las sociedades hay auténticos maestros. No os cortéis, que sois cocineros queridos y admiraos en todo el mundo, los cocineros de las sociedades gastronómicas. Mandar, que aquí tenéis gente sana y un día os vamos a hacer un homenaje a los cocineros de las sociedades gastronómicas. Aupadonos. Bueno, ya ha hervido. David, lo que vamos a hacer es coger... ¿Te ha ido? Sí. Vamos a coger esto así y vamos a echar el caldo, este del cerdo, que lo hemos desgrasado bien, más caldo de ave. Y dices que hay más o menos un litro ahí, ¿no? Aquí un litro y pico. Más de un litro. Litro doscientos por ahí. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es ponerlo a hervir. ¿Sal y eso? ¿Sal? Todavía no. Todavía no la vamos a echar. Cuando le falte 20 minutos le vamos a echar sal y estas ciruelas. Entonces esto más o menos tiene, como ya tiene dos horas de cocción el rabo, esto más o menos nos va a cocer, se nos va a guisar en una hora y 20 minutos. Le vamos a poner esta boina, esta chapelita, como la veis, así. Y lo vamos a tener una hora hirviendo. Cuando lleve una hora hirviendo le echaremos estas ciruelas en los 20 últimos minutos de cocción. Es decir, que tiene que estar guisándose esto todo junto hora y 20 minutos. Pero a la hora levantaré el papel y le echaré estas ciruelas. Y a los 20 minutos tendremos una cazuela de guiso de rabo de cerdo con ciruelas impresionante para vosotros en la fiesta de San Sebastián. Viva la cocina, joder. Viva Robin Food, viva Tilín y viva Tolón. Hoy le voy a dar al Tilín Tolón con los palillos hoy en Donosti, terrible. Joder, Martín, vaya pinta tiene esto. Se te va la olla. Esto es increíble. Esto sí que es un espectáculo. Esto es un guiso de rabo y ciruelas impresionante. Ya veis qué pinta tiene. Ha estado hora y 20 minutos. A la hora que le habíamos echado el caldo, le he echado sal y las ciruelas. No os podéis imaginar lo rico que está esto. Es increíble, Martín. Lo has cocinado sin sal hasta el final y está perfecto de sal. Pero los 20 últimos... Mira, Martín, la bocina. Los amigos te están llamando para que salgas. Los amigos me están llamando para ir a la fiesta de San Sebastián. Impresionante. Ahora va, tranquilos. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de este guisor? Esto es un homenaje a esa fiesta gastronómica de San Sebastián y Aceite. ¿Sí o no? Sí, va la olla. Eso es lo que tiene muy guapo esto, el punto que le da la ciruela, Martín, la fruta. Claro. Al cerdo le va muy bien las ciruelas, los orejones, las pasas. Y en este caso hemos echado ciruelas que están buenísimas. Joder, vaya pintor. Entonces, ya tenemos el guiso de cerdo, del rabo de cerdo guisado con ciruelas. Y lo único que nos queda ya esto es coger la cazuela y ponerla así. Y cuanto antes el babero y a comer. Un plato para una sociedad gastronómica, para vosotras y para vosotros en casa. Un guiso que lo podéis hacer con antelación y luego calentarlo. Y nosotros lo que vamos a hacer es poner esto en un plato. Ya veis, ¿ves qué pinta tiene? Tiene una pinta, además la glasa que hace, brillante, brillante. Ya veis, parece mentira que el mismo cerdo, el mismo rabo de cerdo, le haga esta salsita gordita y sin echarle ni harina ni nada de verdura. Tú siempre has dicho que los mejores jugos con espinazo de cerdo, Martín. Por supuesto. Y con carcasa de pollo, sobre todo el espinazo de cerdo. Le da un gusto a los platos así, a estos guisitos de cerdo impresionante. Fíjate, ahora vamos a echar un poquito de cibera. Este con un purécito de patata, un puré de coliflor, ¿no? Un poquito de berzaba así también. ¿Te acuerdas aquel puré de patata que hicimos con calabacín hace pocas semanas? Sí, sí, sí. Ah, también es. Vamos a ver. Aquel. Que era un puré de patata al que le añadíamos un poco de piel, un poco de piel con un poco de blanco del calabacín. Hacer como si serían cerillas, saltear y mezclar con el puré de patata. Aquí tenéis un guisazo terrible de rabos de cerdo con ciruelas. Para vosotros. Para la fiesta de San Sebastián. Así empezó en 2012 y que pareces se despide González. Es un trueno del copo. Con nervio, con nervio, con energía. Que el año pasaba cabezo con las pilas gastadas. Tú no puedes ser. Bueno, y ahora un bizcocho, unas magdalenas. Ahora vamos a hacer un bizcocho de almendra y chocolate especialmente hecho para vosotros. Para los que veis el programa de Robin Food. Sois unos artistas. ¡Aupa tilín! ¡Aupa tolón! Y ahora enseguida todos con las magdalenas a tapar la tamborra. Esto está en tono. Esto ya fuera. Voy a decirles carabal. Venga. Esta es la bronca aquí, pero rápido. Vamos a hacer unas magdalenas de almendra y chocolate como os he prometido antes. Para hacer estas magdalenas de almendra y chocolate, primero deciros que es súper sencilla. Tenemos 200 gramos de mantequilla. Que lo tenemos aquí en dados. Luego lo pondré ahí, las dejaré líquidas pero frías. Luego tenemos 80 gramos de harina tamizada. 80 gramos de almendra en polvo tamizado. 2 gramos y medio de levadura en polvo. Y 200 gramos de azúcar glas. Aparte de eso tenemos 20 gramos de miel que tenemos aquí. Y aquí tengo 180 gramos de claras. Lo que voy a hacer es echar las claras aquí por un lado. Te pongo a derretir esto, ¿no, Martín? Son claras de gorrochategui. Los mejores huevos del mundo. Los huevos de gorrochategui. Aquí tenemos la mantequilla que le voy a poner a fundir con cuidado. Si por lo que sea se os calienta, lo que tenéis que hacer es retirarlo y dejar que se enfríe. Y aquí vamos a mezclar los 200 gramos de azúcar glas. Le voy a añadir los 2 gramos y medio de levadura en polvo. Todos estos cuatro ingredientes, la levadura en polvo. El azúcar glas. Los 80 gramos de harina que le estoy echando. Y luego el chocolate, ¿no? No, no he dicho el chocolate, eso es para rematar la jugada. De sorpresa y tal. Todo esto está tamizado, ¿eh? Le he echado a los 200 gramos de azúcar glas, 2 gramos y medio de levadura en polvo. Le he echado 80 gramos de harina tamizada. Y ahora le he hecho 80 gramos de almendra en polvo tamizada también. Y lo que voy a hacer es revolver bien con cuidado esto. Aquí tengo los 20 gramos de miel. Y aquí tengo 150 gramos de cobertura de chocolate que la he rallado con un cuchillo. Y lo que he puesto es en el baño María para que se quede el chocolate blando. Aquí ya estoy calentando la mantequilla, como veis. Sin que humee ni nada, ¿no? Sin que humee ni nada. A poder ser que no se caliente. Si se calienta, lo retiráis y lo dejáis enfriar. Vamos a tocar un poco. Has hecho muchas magdalenas, Martín, ¿eh? Muchas, muchas magdalenas. Brownie de chocolate. Qué bueno. Con este calor suficiente para que se funda esa mantequilla. Vale. Y son restos demás que a la gente le gustan mucho porque son fáciles de hacer y resultonas. Súper fáciles de hacer. Son baratas y las podéis hacer con antelación y luego presentarlo en la mesa para que disfrutéis de la familia. Yo esto lo repetiré mil y cinco mil veces cada año. Lama de casa es el homenaje que nos falta hacer de una vez por todas. Entonces, vamos a ir a por estas magdalenas en homenaje a vosotras, a las amas de casa. Venga. Tenemos las claras de huevo. Lo que no hay que hacer es montarlas. Hay que romperlas. Lo que vamos es romperlas. Le vamos a añadir la mezcla tamizada del azúcar raras, la harina, la levadura en polvo y la almendra en polvo. Cogemos. ¿Me vas a echar tú poco a poco? Venga. Venga, vamos. Me voy a ponérselo, Martín. Coordinación, coordinación. Que yo soy tuerdo. Poco a poco. Venga, vamos. Venga. Venga. Ahí, ahí. Buen pinche de Martín. Parece que estás tocando la tamborrada. ¿Cómo se nota que es la víspera de San Sebastián? Es increíble la vida. Esto me decía a mí la muera cuando era pequeña, me decía que había comido. La hacía así y luego olía y acertaba siempre. Era una campeona. Así, así. Te he hecho de todo ya, ¿no? Sí, puedes echar. Venga, va. Lo mezclamos bien. Luego, ¿qué vamos? Ahora vamos a ir. Le vamos a añadir la mantequilla esta que estará líquida y al sería. Poco a poco. Luego le añadiremos los 20 gramos de miel y por último el chocolate. Venga, vamos. Buena masa, ¿eh? Buenísima. Buenísima. Tiene ese gusto a almendra y a chocolate esta magdalena que te vas a quedar alucinado, David. ¿Ves? Ya está. Mezclando todo bien. Vale. Ahora le vamos a añadir los 20 gramos de miel. ¿Avántas el esto? Yo me lo he hecho, ¿eh? Este que me muevo el pequeño ya lo coge él. Espera un poco. Le vamos a ayudar un poco con esto. A ver. Vamos ahí. Hay que echarle un cable además a los apicultores, que ahora están fastidios con esa abeja asesina que ha entrado la avispa esa americana, no sé qué historias. Hay que echarles un cable porque es verdad que hemos usado muchas veces miel en el programa y hay que consumir miel. Y puede ser de aquí. Miel que es sano, nutritivo y nos carga las pilas. Y ahora por último me vas a echar el chocolate. David, con ayuda de la misma lengua. Sí. Ha estado con la miel, o sea que no tiene importancia. Vamos. Ya está. ¿Lo veis? Como ha cambiado el color total, ¿eh? Venga. Y ya tenemos la mezcla de estos ingredientes que hemos hecho, la magdalena de almendra y chocolate. Y no nos queda más que coger una cuchara con cuidado y vamos a ir echando en un molde de estos de horno y si no en los moldes especiales estos para hacer magdalenas. Y lo que vamos a echar es un par de... Esta masa no tiene ni reposo ni historias. No, no. Tiene que tener unas tres horas de reposo o cuatro horas de reposo, pero después de haberlo echado en el molde. Ah, perfecto. Así. Ah, buen invento. O sea, lo tienes ya colocado. Además, para esta noche que es la típica cena que andamos muy goleados de compras y tal, lo dejas preparado. Entonces hacéis esta masa, lo ponéis en los moldes... Y os olvidáis. Y os olvidáis. Y a las ocho de la noche, antes de que empiece la juerga buena, lo que tenéis que hacer es hornearlo. El horno lo tengo previamente calentado a 200 grados. Y lo que hay que hacer es eso, tres horas de reposo con la masa echada en el molde. Eso. Y luego al horno. ¿Cuánto tiempo lo vamos a hornear, Martín? Lo vamos a hornear en este tipo de moldes como unos 12-13 minutos a 200 grados. Perfecto. El que tenga manga pastelera en casa, como estaba ahí preparada, pues que la utilice. Y si no, así como se ha hecho toda la vida. Como se ha hecho toda la vida, ¿eh? Ahora volvemos, ¿eh? Con el bizcocho este ya terminado. Que hay muchas veces que hacemos con mangas y tal y al final os acobardamos un poco. Manga es la que hay que coger esta noche. Esta noche cogeremos varias mangas a la vez. Sin perder el control, ¿eh? Sin perder el control hay que disfrutar de la fiesta. Disfrutar, ¿eh? Nada de abusar de nada, ¿eh? Solamente se puede abusar de tocar el tambor y de echar risas con los amigos. Y de tocar a la novia o al novio. Ahora volvemos, ¿eh? No os mováis de ahí. Ya veis, hemos sacado las magdalenas que han estado 13 minutos en el horno que teníamos previamente calentado a 200 grados. Y como habéis visto antes que he hecho la masa, la he tenido 3-4 horas en el frigorífico. En ese horno que teníamos precalentado a 200 grados lo he tenido durante 13 minutos. Y aquí veis, ¿eh? Un bizcocho de almendras y chocolate con la forma de un tambor, por el día que es, por la fiesta de San Sebastián. Que puede ser así, súper rico. Y podéis rellenarlo con una crema, puede ser la base de un postre, como vosotros queráis. Utilizarme la cabeza a partir de este bizcocho de almendra y chocolate. Yo le voy a añadir un poco de azúcar glas. Y esto puede ser un bizcocho para que pongáis esta noche o mañana o un día de fiesta. Mañana cuando lleguéis, ¿es de la mesa? Acá, esto con un café con leche, con un chantilly montado con un poquito de armañac. Tenéis un bizcocho de chocolate y almendra para reíros de todo porque hoy es la fiesta de San Sebastián. San Sebastián es un montón de hectáreas de puro placer a todos los niveles. De amigos, de risas, de gastronomía, de tamborrada. Todo es la gran fiesta de San Sebastián. Os esperamos a todo Euskadi, ¿eh? A todo Euskadi aquí para que vengáis. Y el que no pueda venir a San Sebastián, que vaya a Feitia, que también lo hacen súper bien. Pero os esperamos aquí, a los navarros, a los vizcainos, a los alaveses y a los guipuzpanos. Todos unidos, con la misma camiseta. Aú para la fiesta de San Sebastián. Venga. Mañana estaré yo aquí solo ante el peligro. Potaje, tío Gilito. Un potaje, una sopa de especias valias de San Sebastián. Y yo estaré jodido, pero estaré en la cocina. Venga, campeones. Saúl.